¿Estás buscando podcast para escuchar y no sabes a cuáles suscribirte? ¿Quieres recomendaciones de lo mejor del podcasting en español e inglés? No busques más. Yo soy Saka Mill Brown y esto es Tripod, el metapodcast de los mejores podcasts en tu idioma. Aquí hacemos una curaduría de los tres mejores podcasts que podrás escuchar y a los que podrás suscribirte desde hoy, sabiendo que su contenido es de la más alta calidad y que cumple con los más altos estándares de entretenimiento e información. Número 1. ¿Cómo fabricar tiempo? Martina Rúa y Pablo M. Fernández te cuentan, sin falsas promesas, ¿cómo podés multiplicar tus horas para hacer más de eso que te gusta? Un podcast exclusivo del diario La Nación. La encuesta que llegaron ellos, que la verdad que es interesante, entrevistaron a más de 30.000 personas full time o tiempo parcial y también autoempleadas, ¿no? Hay freelancers en esto. De más de 30 países y todo esto se hizo en enero de este año, 2021. Y ahí lo que encontraron era que el 66% de los líderes decían que la empresa estaba considerando rediseñar su oficina para el trabajo híbrido. Acá seguramente lo saben, pero si menos gente va a la oficina, te sobra espacio. ¿Qué haces? Todavía quedan oficinas en las cuales hay computadoras fijas. ¿Pasás toda notebooks? Bueno, hay un montón de definiciones. La sala de reuniones te quedan grandes. Hay un montón de definiciones a tomar al respecto, decisiones a tomar. Después, el 73% de los empleados quieren trabajo remoto como al menos una opción. Quiere que sea algo que se quedó, que llegó para quedarse. Y el 67% de los empleados quiere más interacción. Este contenido ha sido creado usando inteligencia artificial. ¿Te interesa el tema? Todos sabemos cuánto tiempo puede llevar crear contenidos. Y cuando haces malabares entre la escritura para tu blog, las redes sociales, las páginas de aterrizaje, los anuncios, los correos electrónicos y los vídeos, es fácil sentirse abrumado. Por eso hemos creado Copy AI. Con Copy AI puedes generar rápidamente descripciones de productos, sitios web, textos, publicaciones en redes sociales y mucho más. Así es como funciona. Nombra tu proyecto para poder guardar y organizar lo que creas. Elige la herramienta para el contenido que necesitas generar. Describe tu idea o producto en el cuadro de descripción. Haz clic en el botón verde crear y espera a que se muestren los resultados. Examina los resultados y haz las modificaciones que necesites. Finalmente, guarda tus resultados favoritos en tu proyecto. Con más de 70 herramientas, Copy AI puede ayudarte a crear casi cualquier contenido que necesites. ¿Qué esperas? Libera tu creatividad y empieza a ahorrarte horas de trabajo. Prueba Copy AI durante 7 días totalmente gratis. Si quieres escribir contenido como este, visita bitextuales.com diagonal inteligencia, compra tu suscripción mensual o anual y comienza a usar Copy AI. Número 2. Cápsulas de productividad. Este programa te ofrece pequeñas píldoras con consejos útiles para que seas más efectivo en tu día a día y puedas sacar la mejor versión de ti mismo. Desde los inicios de la humanidad, el trabajo siempre ha estado bien definido. El trabajo era visible y tangible. La naturaleza del trabajo era fácilmente reconocible. Hasta mediados del siglo XX, el trabajo podía consistir en el desarrollo de tareas relacionadas con oficios o bien en el desarrollo de tareas relacionadas con la producción y distribución. A partir de la segunda mitad del siglo XX, se empezaron a desarrollar otro tipo de tareas no tan físicas y más relacionadas con el uso de nuestra mente. Peter Dracker acuñó el término como trabajo del conocimiento. Se puede decir que desde el Paleolítico hasta la llegada de la Edad Media, la naturaleza del trabajo apenas cambió. En el Paleolítico, las actividades principales eran la caza y la recolección. En el Neolítico apareció la agricultura y así se mantuvo hasta la llegada de la Edad Media. El trabajo físico era evidente. Había que labrar el campo. Número 3. Productividad y café. Es un espacio para aquellos que creen en una manera distinta de hacer las cosas y que ven el reinventarse como una necesidad cada vez más apremiante. Alinear el desarrollo humano con los negocios, elevar la calidad de vida y crear prosperidad son los objetivos de este programa. Mi closet está súper desordenado. No importa cuánto yo lo organice, si hay más cosas que espacio. Yo puedo organizar mi closet por días y días, pero si tengo dos o tres veces la cantidad de cosas que caben en mi closet, no va a haber forma que yo pueda organizar y tener mi closet como a mí me gusta. Entonces, hay que realmente quedarse con lo esencial, quedarse con lo que es importante para uno, con lo que te hace ilusión. Yo tengo tres esferas de prioridad. Y la primera es uno, porque si uno no está bien, nadie alrededor de uno está bien. Sobre todo uno como a mamá, que hay tantas cosas que dependen de nosotras. El segundo son nuestras relaciones, ¿verdad? Nuestras familias, nuestros amigos, nuestros círculos cercanos. En el caso de muchas personas, a lo mejor es la iglesia o alguna otra organización con la que ellos sientan una conexión profunda. Si te gustó esta triada, suscríbete a nuestro canal. Somos Tripod, el metapodcast de los mejores podcasts en tu idioma. También, suscríbete a cada uno de los tres podcasts que aquí te presentamos y conviértete en su fan número uno. Nos vemos pronto. Esta fue una producción de Bitextuales.com, tu puente entre culturas.